Este era el aspecto del conocido hace 26 años como el Palacio Viejo, adquirido en 1790 por la familia Cabal Barona, quien lo donó a la iglesia para que funcionara allí la Curiarso Bispal. Ante el deterioro de la vieja casona, se iniciaron los trabajos de remodelación y recuperación. Así quedó registrado en el archivo de Noticinco del inicio de las obras encomendadas a arquitectos y obreros expertos en restauración de iglesias viejas, con un costo de 250 millones de pesos. Esta fue la maqueta diseñada para la remodelación de la edificación, que hoy alberga, tal y como se dispuso, la Curiarso Bispal, y que al igual que en el diseño inicial, muestra su valor arquitectónico e histórico.